Hola y muy buenos días a todos, soy Zex y hoy que os traigo un nuevo let's play de Dark Souls, retomándolo desde donde lo dejamos. Nos encontramos en la parroquia de los no muertos, después de haber derrotado a la mariposa lunar y haber conseguido el asco adivina que nos permite encantar más para que hagan daño sagrado. Entre otras cosas, ese encantamiento lo que permite es que los no muertos, los esqueletos más concretamente, una vez muertos no se levanten. Y bueno, hoy como me veis no me he cambiado de look, no me he cambiado el equipo, llevo el equipo de un señor cuyo nombre no recuerdo, el abrigo largo de Chester, el equipo de Chester y la espada del rey del cementerio. Aquí la podéis ver, la espada del rey del cementerio, la tengo un tanto mejorada y temo que sea demasiado over para el vídeo que va a ser hoy, pero bueno, me apetece llevarla y yo creo que este vídeo y el siguiente por lo menos me la veréis puesta. ¿Qué os iba a decir? El vídeo de hoy, aquellos que hayáis mirado la duración, seguramente será un vídeo cortito, ¿por qué? Pues porque hoy mató a la hidra y la hidra es un jefe que cae muy cerca. Aún podría ir más rápido yendo desde donde matamos a Heibel, la torre en la cual entramos y había un soldado, una especie de soldado completamente hecho de piedra, el cual era por cierto muy duro, no sé si lo recordaréis, tenía una armadura muy pesada y había que matarle a base de hacerle ataques por la espalda. Bueno, pues desde ahí se puede llegar a esta zona con mucha facilidad. Vale, definitivamente este arma hace mucho daño, pero bueno, para el caso patatas. Esa no, esa sí que no la queremos llevar hoy, nos la quitamos. Entonces, la hidra de hecho está aquí debajo, creo que ya os lo comenté en el anterior vídeo, me asomé por aquí y os dije que en aquel lago que se ve ahí, justo donde termina ahora mismo la empuñadura de la espada, es donde se encuentra la hidra. El jefe que vamos a matar hoy, he oído a este arbolillo acercándose, le oí de ahí de los cuatro pasitos y digo ya está, este me quiere comer. Pero bueno, vamos allá. Por cierto, hoy vamos a conseguir el escudo emblema de hierba, el escudo que recupera guante para aquellos que no lo tengan y les interese conseguirlo. No sé si estaréis viendo un puntico justo ahí abajo a la derecha donde termina el acantilado, me parece que ese es el cuerpo que contiene el escudo emblema de hierba. Un escudo muy útil, como digo, recupera guante. No es el que voy a usar hoy, pues la hidra es una hija de la gran puta con un rango que lo flipas de grande. Entonces, me llevo este escudo, que creo que también es el que usé en el anterior vídeo, que reduce mucho el daño mágico sin pesar demasiado. Así que podemos rodar con bastante soltura. Lo que me recuerda que me quiero cambiar el anillo y ponerme el anillo de hierro oxidado, que hace que en suelos de tipo agua o lodo podamos movernos con normalidad. Este anillo se consigue volviendo al burgo de los no muertos. ¿Cómo se vuelve? Pues tenéis que ir al nido del huervo. Pronto volveremos, ¿vale? En un vídeo 2, yo diría, bueno, 1 o 2, no, tampoco eso es mentira. 4 o 5 vídeos, yo creo que volveré al burgo de los no muertos para matar al jefe que allí aparece. Es igual que el demonio del refugio, pero con la peculiaridad de que es más fuerte. La cosa es que allí, en una cierta puerta que había bloqueada, que no sé si mostré en el primer vídeo, había un cuerpo, una escalera, y ese cuerpo es el que tiene el anillo de hierro oxidado. Entonces, no penséis que esto lo tengo por haberme pasado ya el juego. Esto lo tengo y se podría conseguir antes de venir a por la hidra. No es indispensable. De hecho, yo la primera vez que maté a la hidra, la maté sin usar el anillo. A ver, señor caballero no muerto. No, caballero no muerto, bueno, técnicamente sí, porque este tipo es un cascarón vacío. Decía que maté a la hidra sin el anillo, pero ahora para hacerlo más fácil y aprovechar que llevamos una armadura muy ligerita, haré uso del anillo. Sacrificando bastante defensa física, así que procuremos que no nos hagan mucho daño porque ahora mismo somos papelillo de fumar. ¡Toma! Esta hoja, por cierto, envenena. No os lo he dicho, pero es así. Bueno, pues no pega tan duro como me esperaba. Bueno, igual un poco sí. Vale, sí, pega un poco duro. Esto me pasa por confiarme. Además, ya lo he de decir, que no os confiéis en Dark Souls, que os pasan cosas como esta. Pilla un malote y os hace lo que no está escrito. Ahora nos vemos. Bueno, pues ya hemos recuperado el poder. Vamos a ver si matamos a este caballero, que no es fuerte, carajo. Que le hemos bajado la mitad de la vida de un ataque por la espalda, hombre. ¿Qué pasa? Que te pilla ahí, te hace un combo y pa' qué. Corre como el viento, hijo de puta. Por cierto, al morir ahora, por si no lo habéis notado, he perdido la vida, efectivamente. Valga la redundancia. Pero bueno, antes, al principio tenía que salir arriba el número 2, tenía que salir blanco. Bueno, el número 2 negro, pero alrededor blanco y no gris, como está ahora. Eso es porque estábamos vivos. Recordad que para el anterior vídeo, resucitamos, pues quería pedir ayuda a uno de los espectros que pueden ayudarnos en las numerosas batallas. Pero que solo pueden ser invocados cuando el jugador está vivo. Si estáis muertos, no vais a poder invocar espectros. Por contra, además de que podéis invocar espectros, os pueden invadir. Cosa que, bueno, a veces es divertido. Otras no tanto. ¡Adiós! ¿Qué hostión me ha dado el hijo de puta? Ahora os diré... Bueno, no, no os lo voy a decir todavía. Quiero encontrarme aún con un cierto personaje antes de deciros por qué a mí me interesa ir vivo a unas ciertas zonas. A ver si le pillo yo por la espalda, puto mierdas. Ahí, muy bien. Ahora te pillo por detrás y... Te parto las piernas. ¡Uy! A la barba del caballero negro. Hace poco alguien me hablaba de ella. Con esta creo que ya tengo dos o tres. A ver cuántas tengo. Tengo tres espadas del caballero negro. Dos hachas del caballero negro. Y a la barda. ¿Cuántas tengo? Dos. Me gusta más el hacha que la alabarda. Vale. Ahora viene cuando la matan. No sé si se apreciará la hidra. Desde aquí se tiene que ver. No se ve mucho. Eso que veis ahí blanquecino es... Bueno, de hecho no se ve directamente. Ah, mira, sí, sí. Es que está ahí. Esa es la hidra. No sé si la veis moverse ahí al final. ¿La veis? Me parece que nos va a disparar. Sí, ¿no? Porque tiene un alcance brutal. De hecho es lo más complicado del jefe. Acercarse a él. A ver si consigo sacar a los gigantes. Pero me tendría que equipar el arco. Pasa que... Bueno, esto ya viene. Decía, hay cuatro gigantes de cristal en los alrededores. Así que conviene esquivarlos un poquito. No se les puede hacer contraataques, ¿vale? Y con armas ligeras vais a tardar una jarpa en matarlos. Por eso me he cambiado el arma. Iba a ir con el estoque que llevaba en el anterior vídeo. Pero en vistas de que los gigantes no iban a morir en la puta vida. Sobre todo después de ver el daño que le hacían los guardianes de piedra. Y tienen menos defensa que estos bichos. Pues digo, oye, me cambió la espada y eso que nos ahorramos. Joder. Me pongo a dos manos y no consigo darle. Venga. Uno muerto. Decían, quiero equiparme el arco para pulear a los gigantes desde lejos. Y no tener que acercarme a la hidra. Porque si se pulea la hidra nos va a disparar. Y eso es una putada. Hace mucho daño. A ver dónde tengo el arco de distancias largas. Coño, me jodas que lo vendí. Ay, mi madre que lo he vendido. No lo he vendido o no sé qué he hecho con él. No es el arco de Goh. Es el que utilizo para matar cosas. Pero el que yo decía era otro que he debido de vender. Pues nada. Arco largo. Flechas grandes. Y a ver dónde están los gigantes. Y a ver si los consigo dar. Porque desde esta distancia no sé yo qué voy a hacer. A ver, habrá que apuntar un poco alto. ¿Le dará? ¿No le dará? ¿Le ha dado? Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, le ha dado. Coño, que tiene bastante alcance. Y esto no es como el Skyrim. Sí, es que estos días me ha dado mucho por jugar a Skyrim. Creo que ya lo he dicho en el vídeo de Deus Ex de hoy. Bueno, de ayer. Este vídeo lo estáis viendo el día siguiente. Este vídeo está subido el lunes, pero lo grabé ayer, en domingo. Para aquellos que lo veáis en el día de publicación. Coño, ¿tú vienes o no, maldito desgraciado? Oye, ¿quién no viene el hijo de perra? Me va a hacer ir, al final. Coño, por fin. Ahora no me importaría que fuera como Skyrim y los bichos se pulearan desde más lejos. Ay, venga, a ver si vienes. Hermoso. Ven aquí, te quiero dar un abracito. A ti, bicho grande de cristal. Ya os he dicho que este Let's Play va a ser cortito. Cuatro enemigos normales. Bueno, cinco si contamos el arbusto. Y la hidra. Bien. Tres golpes es lo que duran. Uno, cuatro, perdón. Vale, nos quedan dos. A ver si la hidra no se pulea todavía. No tires contra ahí. Ahí la veis bastante bien, ¿no? La hidra. Un poquito más abajo. No. Joder. Es que en serio, el arco es muy poco preciso. Y si a eso le sumamos la distancia que nos separa... Nos ha disparado ya, ¿verdad? Sí. Ahí tenemos los perdigonatos. Pues nada, arco fuera. A ver. Dale, viene un gigante. Nosotros nos alejamos mucho. Y lo único bueno de esos pedazos de perdigonos es que también dañan a los enemigos. Así que solo queda esperar. No me jodas que se ha puleado también ese. Ala, por Dios. Hijos de la gran puta. Bueno. Con un poco de suerte. Mira, ya hemos hasta puleado la hidra. A ver si le dan al enemigo. Uno muerto. Perfecto. ¿Y las almas para quién? Pues para nosotros. No podía ser de otra manera. A ver. Quito ahí, ¿vale? Muy bien. Ahí. Espera, la hidra. Me parece que ya no nos dispara, ¿verdad? No me jodas, perra. Dispárame. Hija de tu madre. Eres una jodida. Que lo sepas. Vale. Nota. Ese es el ataque largo que envenena... Bueno, envenenan todos los ataques. Pero ese es el ataque largo. Pensaba que sería un ataque un poco especial. Con un poco más de rango o algo. Pero lo único que hace es... Lavar la espada. Uf. Me ha dejado seco con el golpe ciego que me ha dado el hijo de puta. Y bueno, ahora preparaos porque tenemos que acercarnos a la hidra. Realmente este jefe es opcional. ¿Vale? No hace falta matarle. Salvo que queráis jugar al DLC Artorias of the Abyss. En ese caso tenéis que matar a la hija de perra que estaba detrás de una piedra. Mierda, 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 mierda. No vale, tío. No vale. Me quería curar. Perra. No, pues nada. Primera muerte contra la hidra. Os he dicho que esta parte era la complicada. Podría haberme acercado ya, pero quería hablar. En fin, ahora nos vemos. Oye, y que estaba yo aquí volviendo y me acabo de acordar de que no hemos cogido el escudo emblema de hierba. Perdón. Fallo por mi parte de dimensiones épicas. Tengo que volver a limpiar a los gigantes, ¿vale? Por si acaso alguien se lo pregunta. Sí, hay que volverlos a matar a los cuatro. No lo vais a ver, ahora haré otro corte rápidamente, pero quiero coger el escudo emblema de hierba. Además, teóricamente, aún no hemos empezado a luchar con el jefe. Realmente nos ha pegado cuatro hostias y bueno. Cosas que pasan. Además, aquí abajo hay una hoguera. Bueno, aquí abajo no está, medio camino. Escudo emblema de hierba. Ahí lo veis. Ya lo tengo. Yo ya tengo uno, ya lo habéis visto en acción. Y ahora la hoguera está por aquí. Y si llegáis hasta el final del túnel, ya que no es solo la hoguera, llegaréis al Valle de los Dragones. ¿Vamos a echarlo en ojeado? Ok, aquí estamos. Vamos por aquí. Espera, hay que usar un ascensor, ¿verdad? Nada, entonces hasta luego. Que no me apetece bajar hasta abajo y volver a subir. Por ahí abajo se llega al Valle de los Dragones. Donde hay cinco dragones. Vivos, eléctricos. Y un dragón no muerto. El dragón no muerto se considera jefe porque tiene bastante vida. Pero no da nada importante más allá de, al igual que la hidra, una escama de dragón. ¿Para qué sirven las escamas de dragón? Obviamente para mejorar las armas de tipo dragón. Las armas más inútiles del juego. Bueno, más inútiles no. Eso tampoco es del todo cierto. Pero sí que son muy inútiles. Mucho, bastante. A ver dónde tengo las almas para cogerlas. Bueno, ya las cojo yo. Nos vemos en un ratito, si eso. Venga, hasta luego. Bueno, hasta ahora, porque realmente vuelvo en un pedo. Bueno, pues ya he terminado de limpiar a los golems. Cada vez que muramos va a haber que limpiarlos otra vez. Así que a ver si la mato a la primera. ¡Toma! ¡Qué boyazo que me ha dado! ¡Hija de perra! Me va a matar al final. Yo me veo muerto otra vez. ¡Uy! ¡Uy! Esos árboles. ¡Qué buenos! ¡Ah! ¡Mierda! Bien. Bien, 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 venga. Que en cuanto nos acerquemos a melee dejar de lanzar esto. Lo de lanzar la mierda esa asquerosa que tanto no es poder. ¡Ya está! Ideal. Ya está, ya está, ya está. Tener mucho cuidado no os metáis demasiado, ¿vale? No sé si veréis una línea justo aquí delante. Si la cruzamos estoy muerto. Y ahora ya comienzan los ataques mierdas. Ahora ya solo nos ataca haciendo esto. Y la hidra se convierte en un jefe mucho más sencilla. Vale, una cabeza fuera. ¿Veis como mi arma está muy over? Podemos cortar las cabezas una independiente de la obra, ¿vale? Y así poco a poco pues reducimos la presión que tenemos y matamos a la hidra. En esencia es un jefe fácil. Creo que os lo he dicho. Y si no os lo he dicho que era fácil, pues ya veis que lo es. Lo más complicado es acercarse al jefe. Nada más. Un buen escudo. Cuando ataca defendéis. Una vez ha terminado de atacar. Le atacamos nosotros. Con mucho cuidado de no caerse por delante. Y así conseguimos que la única muerte sea la de la hidra. Mierda, me he quitado el escudo antes de ver. Uy, bien. Le he dado un tajo antes de irme. PGT. Perra. Uf, casi me empuja al final. Lo mejor es que las cabezas no van a atacarnos a nosotros. O sea, van... Sí que van a atacarnos a nosotros, pero cada una va hacia una dirección determinada. Entonces, realmente, solo nos va a dar una cabeza. Con suerte. Todos hacia otro punto. Todas las cabezas van a estar tan muertas que no nos va a atacar a nosotros casi, sino que se nos irá hacia la izquierda o a la derecha. O sea, que apenas nos dará a nosotros. De hecho, ya prácticamente no nos da a nosotros. Otra cabeza fuera. Perfecto. Fácil, por Dios. Es que este jefe es demasiado fácil. Casi me parece un insulto hacia vosotros. Subiros este vídeo. ¡Y! Demasiado lejos. Porque, en serio, es que la hidra es un jefe que no... No tiene mucha chicha. Bueno, os contaré un poquito de la historia del DLC Artorias of the Abyss. Y así igual suplo un poco el tema del vacío. Más que nada, porque os estaba diciendo antes de morir, que la hidra es un jefe que es opcional como tal. No es obligatorio matarlo. Pero es interesante si queréis conseguir milagros extra y el acceso al DLC Artorias of the Abyss. Porque detrás de la hidra, en una cueva, que ahora os mostraré, se abre un portal en un cierto momento que nos permite acceder al DLC. Aunque para eso tendremos que cumplir unos ciertos requisitos previos. Pero tenemos que matar a la hidra si queremos acceder. Porque si no, pues lógicamente no podemos pasar todo lo bien que nos gustaría. Venga, va. Dos cabecitas. Aunque la de la derecha no sé si vamos a poder cortarla. Porque... ¡Ay! ¡Berra! Porque esa cabeza va a atacar casi siempre al lateral. A ver. Ah, pues mira, no. Lo que pasa es que no podemos porque nos queremos al infinito. Así que casi que ahora ya podemos terminar el trabajo. Con base de calambres. Vale. Demasiado lejos. ¿Aquí? ¡Coño! Que no le da. Ahora sí le ha dado. Muy bien. Un poquito más. Venga. Yo creo que tres o cuatro nos subará. Vale. Ahora no le da. Ahora sí. Una más. Vaya, por Dios. Le daremos ahora... No. La cabeza. Perfecto. Hidra para el piso. Ya veis que no es un jefe que tenga mucha chisa. Saldrá otra hidra más adelante en el lago de ceniza. Ya os lo enseñaré cuando lleguemos. Pero por ahora nos conformaremos con esta hidra. Bueno. Ya veis. No es un jefe difícil. De hecho es muy sencillo. Es que es insultantemente fácil. De verdad. Me parece tan vacío el vídeo que acabo de hacer. En fin. Prosigamos con lo que os había dicho antes de cerrar el vídeo. Para aquellos que os interese el tema de la historia. Detrás de la cascada... Bueno. Por encima de la cascada podremos acceder a el jefe Sif. Que es un lobo que protege la tumba de Artorias. Sí. Tenemos su espada. Para aquel que lo dude. La espada de Artorias es esta de aquí. Y la tenemos. Es lo que tiene el tema de las almas. De los jefes. Decía. Sif es un jefe que tendremos que matar de forma obligatoria. No sé si lo mataré en el siguiente vídeo. O miraré a la ciudad de lo infestado. Decirme vosotros lo que queréis que haga. Si queréis que en el siguiente vídeo mate a Sif. O si queréis que me vaya a tocar la otra campana. Voy a tener que matar a Sif de todos modos. Es por si queréis que vaya ya o vaya más tarde. Podremos acceder desde ahí. O desde la puerta que ya hemos abierto con el emblema de Artorias. Y ahora os iba a decir lo del tema del DLC. Para acceder al DLC. Lo primero que tenemos que hacer es matar a la híder. Lógicamente. Para poder pasar por aquí sin que nos zurre. Y aquí tenemos a un gigante. ¿Vale? Un gigante de... No está. ¿Hola? Bueno. ¿Por qué no está aquí? El gigante de... Cristal. ¿Qué requisito no he cumplido? No había requisitos, coño. Hostia, dame un momento a ver que miro si me he dejado algo. Bueno, ya he mirado a ver qué es lo que pasa y no es que haya incumplido ningún requisito. Es que para que aparezca el golem hay que recargar el juego, reaparecer en una hoguera. Vamos a reiniciar el sitio. Hay que matar a la hidra y recargar la partida. Reiniciar a los enemigos o recargar el juego para que aparezca el golem de cristal. Así que, bueno, hago un corte un momentito, reinicio el juego y le damos al golem. ¿Vale? Ahora vuelvo. Bien, pues ya está. Ahí lo veis. Ese del final es el golem que queremos matar. Es un golem naranja. Y como digo, solo reaparece una vez que recargáis el juego después de haber matado la hidra. Recargáis el juego o descansáis en una hoguera. Cualquiera de las dos cosas se observen. Es un golem un poquito más duro que los demás. Pero las tácticas de ataque son las mismas. Creo que hace un poquito más de daño y tiene obviamente más vida. Pero más allá de eso... Así que no debería costaros demasiado acabar con él. Uy, cuida con esos golpes que nos bajan de un golpe todo el aguante. Y me dejan seco de vida. Qué opción que me ha soltado. Pero bueno, lo que os sigo diciendo. Dentro de este golem está el alma de una moza cuyo nombre no recuerdo. No os voy a engañar. Sé que tiene que ver con o la CIDE o algo parecido. Viva mis conocimientos sobre los nombres. Lo siento, pero tengo muy mala memoria para los nombres. Es una cosa que no... Hijo de puta. Sí, pues toman. Salta otra vez, perro. Bueno, mejor no, que no tengo más rayos. Decía, vamos a liberar a una jovencita. Esa jovencita... Bueno, ahora la veremos. Aquí la tenemos. Venga, sí. Vengo de Olacil, tierra de los hechizos milenarios, bla, 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 bla. Sí, me ayudará. Venga, mi corazón se siente agradecido. Y llego. Y si no hay nada, parece que mi tiempo... Vale. Decía, esta moza, anochecer de Olacil, o como quiero a Dios que se diga, es una princesa en su reino. O algo del palo. Entonces, el DLC Artorias of the Abyss es esencialmente que en ese tiempo pasado del que ella viene, aparece el abismo. La oscuridad, tal cual, es como se llama el abismo. Ese abismo secuestra a Olacide y unos cuantos héroes deciden intentar rescatarla, entre ellos Artorias. Sí, el tipo cuya espada poseemos. Le veremos en ese DLC y, de hecho, tendremos que derrotarle. Por algo se llama Artorias of the Abyss. Artorias es uno de los jefes, así que... Nos encontraremos aquí con... Espera, a ver un momento para tu memoria. Yo diría que con tres de los guardianes del rey Gwyn, el rey de la... el señor de la ceniza. Y a uno de ellos le tendremos que matar a Artorias. Entonces, en ese DLC, esencialmente, ¿qué hacemos? Conocemos a Artorias, rescatamos a Olacide y derrotamos al señor del abismo. A Manus, es como se llama. Ese DLC, cumpliré lo mismo que he dicho hasta ahora, de matar un jefe por vídeo. Son cuatro jefes, así que cuatro vídeos más. Pero lo dejaremos para mucho más adelante, ya que antes de poder entrar en ese DLC, no es cuestión de, sencillamente, matar al golem y tener aquí a la moza, ahora la llamaré. Tenemos que conseguir un collar que se consigue en los archivos del duque. Cuando tenemos que ir a derrotar a un cierto jefe, que no mencionaré ahora, por si acaso alguien ya se lo ha olvidado, pues así no hago spoilers. Pero todavía tenemos que tocar las dos campanas y derrotar a los jefes de Anor Londo antes de poder acceder al DLC Artorias of the Abyss. Porque, como digo, tenemos que conseguir un cierto objeto en los archivos del duque. Y ahora ya para ir concluyendo, aquí tenéis a la moza, a Olacide. Esos son los símbolos de invocación que aparecen cuando invocas a cualquier NPC del juego amistoso o jugador. Para aquellos que no vieron el anterior vídeo, son esos. Y aquí tenemos a la moza que nos ofrece milagros. Cuerpo oculto, lanzar luz, vaya puta mierda. Reparar este, yo creo que voy a comprar uno. Arma oculta, bueno, camaleón. Que bueno, voy a comprar uno de cada, así tenemos dos. Bueno, así tengo dos. Y el catalizador, pues ya lo tengo, así que realmente me resulta trivial. Y ya está, esto es todo lo útil que nos va a hacer la moza. Lo que ya no sé es si se la... Si se la puede matar, tío. Eso tiene que ser achondísimo. Ah, y sí, podemos conseguir su vestido. Por si alguien lo dudaba. Se puede conseguir su puto vestido. Darme un minuto que me lo pongo. Bueno, no nos queda tan bien como a ella, pero oye, la cosa es que se puede conseguir este vestido. No sé si tiene alguna propiedad especial. Yo creo que sí que tiene que tenerla. Bendice a su portador con todo tipo de magia. Aumentar el poder y el efecto de los hechizos del portador. Pero también potenciará el daño mágico recibido. Eh, no está mal. A ver si... Nadie espera que este vestido ofrezca protección física alguna porque no está pensado para el campo de batalla. ¿Cuánta protección ofrece? Oye, pues no ofrece tan poca. Bueno, en comparación a muchas armaduras sí, lógicamente, pero... No está tampoco tan mal. Bueno, para el caso patatas. Qué vestido tan bonito. Bueno, yo creo que me sienta mejor que ella, ¿eh? No te creas. Lo único que ella, claro, tiene pecho, entonces... Bueno, yo estoy un poco podrido. Pero bueno, en fin. Yo me despido ya. Lo dicho, os lo he preguntado antes, pero por si acaso alguien no se ha enterado. Os pregunto, si queréis que en el siguiente vídeo... Bueno, quiero que me digáis qué jefe queréis que derrote en el próximo vídeo. ¿Puedo bajar a la ciudadela infestada? ¿A derrotar al dragón boca abierta? ¿O seguir por el bosque? No por la cascada, iré por otro sitio. ¿Seguir por el bosque y derrotar al gran lobo blanco Sif? Lo dejo a vuestra elección. Si nadie me contesta en los comentarios qué raro sería, pues ya veré yo lo que hago. Pero en cualquier caso, en un principio lo dejo a vuestra elección. Sif, el lobo blanco o el dragón boca abierto. Me despido ya. Paz y mucho vicio. Nos vemos en el próximo Let's Play de Dark Souls. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!